Sí, somos la primera vez acá. Nuestros productos tienen una larga historia. Comenzó mi bisabuelo hace 66 años ya. Era una empresa familiar muy pequeña, pero él comenzó con un motivo de dar agradecimiento al Paraguay y a Dios que podía vivir acá en libertad en el Chaco. Él fue el señor que en 1929 salió de Rusia huyendo con su familia y dejó todo su patio, todos sus animales, dejó allá huyendo por su vida hacia acá y Paraguay los aceptó. Y por agradecimientos en sus últimos años pensó, ¿qué puedo hacer del maní que se planta en el Chaco? No, solo aceite no les satisfazaba. Por eso comenzó haciendo un turón de maní que hasta hoy en día producimos y con mucho gusto muchos comen. Así después mi abuelo siguió y yo soy la cuarta generación que sigo con eso, ya 25 años. Era empresa familiar pequeña y ahora hace tres años que tenemos una industria propia, tiene su propia casa. Registramos sobre la marca Kelva, que significa turrón en ruso. Al agradecimiento a nuestro abuelo, bisabuelo que comenzó con eso y en recordar a él, ¿sí? Registramos a esa marca. Hoy tenemos más productos, tenemos el turón de maní, tenemos las diferentes mantecas de maní en cinco diferentes gustos. Tenemos el turón de maní con chocolate y en próximas vamos a hacer más snacks ya con registrado todo. Ya preparamos para el consumo en el Chaco, pero para acá va a llegar en los próximos meses.